Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Assassin's Creed Y lo habíamos dejado justamente por aquí, en la ciudad de Acre, que como veis, ya he limpiado el barrio rico Es decir, ya, entre comillas, limpiado Y tenemos las seis investigaciones, que son bastante curiosas, porque son dos informantes Una intimidación, un interrogatorio y tres hurtos O sea, tenemos que robar tres veces Y vamos a terminar, obviamente, con el informador, porque al lado, justamente, está la casa de asesinos Así que vamos a empezar con este informador que está más lejos ¿Ya has vuelto, Altair? Siempre viene bien que alguien te ayude con el trabajo sucio Ahora el Mualim no ha ordenado nada, pero quiero que hagas algo para mí Encontrar estandartes de Masiaf que están escondidos en el barrio de Ricardo Ya que soy un asesino de palabra, no como otros, a cambio te diré lo que dice la gente de Acre Es información importante, pero esta vez regresa más rápido que la última vez Parece que ahora están como más seguidos Necesito comida, tengo hambre, solo unas monedas ¿Es arriba? Sí, es arriba No le ayudaré Eh No te pases Por si acaso Arriba Arriba Vale Madre mía, ¿en serio? Madre mía, ¿en serio? Madre mía, ¿en serio? Menos mal que esto no se cancela Que los estandartes no se cancelan con Venga, ya vais a venir 40.000 personas, tío Y nos hará mierda Que tengo un minuto Madre mía, no pretenderá enfrentarse a nosotros No morir Sué No debería ser demasiado difícil Je vais te trancher la tête Venga 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 Que no quiero repetirlo, por Dios Me has hecho cambiar de opinión sobre ti Te diré lo que sé de Guillermo de Monferrad Él y Ricardo discutieron antes de que el rey partiera para Jaffa Luego Guillermo permaneció en su ciudadela Rodeado por su ejército ¿Serás capaz de atacarle atrincherado en su propio territorio? Seguramente Ya veremos Aún tengo mis dudas Uf Eh, ¿qué dice? Guillermo se retirará a su ciudadela si el rey Ricardo se encara con él Tranquilo que... Me voy a cagar en mi putísima madre Sois unos pesajos guardia hay aquí, tío No os da tiempo a reclutar a más gente contra mí Ya, iros a tomar por culo, hombre Vamos a ir al del interrogatorio Me ha dado un buen su... ¿Y qué podemos mostrar nosotros? Tumbas, viudas, cuérfanos El rey Ricardo nos prometió mañana mejor Una tierra sin mantillar, un comienzo Y solo nos ha dado muerte Guillermo ha tenido una visión Él remediará nuestra guerra O te vas o hago que te vayas Vaya, hombre, quería conseguir más cuchillos Con este sí puedo Una mano les golpea Pero la otra intenta abrazar El problema es que nuestro propio rey es incapaz de decidir lo que quiere Guillermo sí lo sabe Si le escuchaseis Levantaos, amigos No permitáis que los caprichos y antojos de un rey indeciso os envíen al sacrificio Debemos confiar en hombres de convicciones más firmes Como Guillermo de Montferrat Vale, a ver dónde vas, amigo A ver si te metes en una esquinita Y te puedo reventar la boca Para que confieses Venga, hombre Métete en una esquinita ya ¿Qué es lo que quieres? Joder Madre mía ¿Hasta dónde vas a ir? Pero no lo conseguirás Porque nadie puede vencer al ejército del rey Ricardo Que goza de la gracia de Dios Es solo cuestión de tiempo, amigos Toda esta... Eso sí, tú lo escuchas No está, bueno Te pego aquí, tío Se acabó tío, aquí en medio ¿Qué es lo que quieres? ¿Oro? Lleva unas monedas encima Tómalas Tómalas y vete No es solo lo que busco Sino información Yo no sé nada Conoces a Guillermo Dime cómo llegará él Es imposible Está con el rey ¿Y cuándo se marchará el rey? Hoy Pero no te servirá Discutirán Y luego Guillermo se retirará Para sermonear a sus soldados Como siempre Ricardo abronca a Guillermo Y este a sus hombres No querrá verte Como ya he dicho Quiero ver a Guillermo No he dicho que él quiera verme Entonces hemos terminado Me temo que aún no Necesito una última cosa de él ¿Cuál? Tu vida Adiós, amigo Vale El hurto lo tenemos Vamos a ir esquina Medio esquina E informador Así que A este de aquí Guillermo estará distraído hoy Tras la visita del rey Ricardo Parece que llegará tarde algún día Me pregunto si alguien le percibe Están los... ¿Habías visto a alguien hacer eso antes? Yo nunca Vaya No me jodas Os voy a matar Y ya está, tío Reunirse 40 hippies Os quito del medio Y ya está Y yo qué sé Si tampoco es que me... Me deis mucho problema Si me dejarais pasar Desde un principio No pasaría esto Quita, coño Venga Siempre se atreve el novato Los que siguen más fuertes Quieto 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 Tu ibas muy rápido ya Y tú también Madre mía Aquí todo el mundo se atreve muy rápido Adiós ¿Te dejan entrar y salir a tu antojo? Creí que la fortaleza estaba cerrada a todos Sí, pero Guillermo quiere tener las reparaciones terminadas cuanto antes Lo cual nos viene muy bien Estupenda tapadera Muy astuto Bien, he terminado el informe Debo entregarlo Por una vez las cosas van saliendo bien Y no por accidente Bueno, la Biblia dice Dios ayuda a quienes se ayudan No, no lo dice Eso es de una fábula de Esopo De hecho, la Biblia dice justo lo contrario En muchos pasajes nos recomienda tener fe Y esperar con paciencia a que el Señor decida si quiere ayudarnos Pues yo diría que ya hemos esperado bastante Eso no te lo voy a discutir Muy bien, me marcho Ojalá fuera así Que Dios ayuda a quien ayuda A quienes se ayudan Ojalá fuera cierto Pero es que es eso La Biblia dice absolutamente todo lo contrario Ten fe y espérate Una estructura olvidada Que podría ser una posible entrada Madre mía La escabechina que he liado ahí Vaya por Dios Os vais a unir A la fiesta De cadáveres Que tengo aquí montado Tú no Tú sales huyendo Pero no ha visto tu compañero Que sale huyendo Y la cantidad de cadáveres que hay De verdad creéis Oportuno Que podéis matarme O algo Por aquí mejor Y ya está Que me hace mucha gracia tío Que se cree que O sea Ven ahí todos los cadáveres Y dicen Será buena idea Intentar matarlo Yo creo que saldrá bien Yo creo que sobrevivo Creo que puedo con él Yo Yo sé 30 cadáveres en el suelo Yo puedo hombre Esos no saben Yo sí Así me imagino yo A los soldaditos Tío ¿Hay noticias? Malas He reconocido el terreno Un asalto directo No sirve ¿Cuál es el problema? Arqueros Los tiene por toda la fortaleza Y no es fácil Llegar hasta ellos Nos matarán Antes de que avancemos Tres pasos ¿Has anotado todo? Sí He marcado su posición En un mapa Dáselo a los otros Seguro que les será útil Muy bien Iré enseguida Sé fuerte hermano Sí Tú también No sé quiénes son los otros Pero eso me sirve a mí compañero Vale Dame eso Mapa que muestra La posición de los arqueros De Guillermo Dale Como el otro hurto Está súper ultra Mega cerca No hace falta Que lo ponga en el mapa Y lo señale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el medio señora? Son unas pocas monedas Es todo lo que pido Quizá ha sido un error Apoyar a Guillermo Es viejo Y solo piensa en sí mismo Su ejército Es el más grande Aparte del del rey Los necesitaremos Voy a hablar Con los demás hermanos Comprueba que tengan Lo que necesiten Sí No deben fallar No temas El maestro tiene un plan Está preparando un modo De sacar provecho A nuestras pérdidas Si se diera el caso ¿Qué es lo que pretende? Cuanto menos sepas mejor Tan solo sigue tus órdenes Entrega a nuestro maestro La carta que llevas Robemos esa carta Yo soy un monje Yo soy un monje No, no, no Vale Dame eso Gracias Parece que hay un hombre En el puerto Relacionado con Guillermo Y ahora por último El informador ¿Dónde vas? Altaír Joder con los bugs Ubisoft ya empezaba aquí Con los bugs Chaval Ya era marca de la casa Si no tenía bugs No era producto de calidad ¿Qué coño suena? Por Dios Todo el rato así Joder Mal rollo Por favor que no sean estandartes Ni contrarreloj Oh no, no me mates Gracias Eres tú Altair Me habías asustado Los hombres de Ricardo Van detrás de mí Dos de ellos Intentaba pactar con ellos Pero vi que iban a traicionarme Así que he tenido que huir Tú serás mi ángel de la muerte Y cortarás su cabeza Antes de que corten la mía Cuando acabes Te contaré cuál era el trato Ok Pues a ver ¿Dónde están? Uno parece que por aquí No vuelvas a hacerlo Joder Qué real ¿Qué haces? Vas a encontrar de todo amigo No hay nada que yo no tenga ¿Por qué llevará tanta prisa? Ten cuidado estúpido Uno menos Corre Porque han pasado guardias por el lado Y no me ha gustado eso Por aquí No Nos marchéis Solo unas monedas Por favor Solo unas pocas monedas Es todo lo que pido Cuidado ¿Parece divertido? Vuelve a hacerlo Y veremos quién es el que se ríe Hasta luego Hasta luego Ahí os he dejado un regalito Dios, qué pesado con los locos Tío Final me cargo a uno Es un alivio saber que estoy a salvo Gracias maestro Intentaba hacer un trato con los guardias de la ciudadela Para que dejaran las puertas abiertas Aunque hubiera una alerta Te he fallado Ahora solo podrás escapar de la ciudadela de Ricardo Trepando por la muralla Perdóname Si las puertas de la ciudadela se cierran La única forma de escapar será trepar sus muros Muy bien Pues ahora no me queda más que irme a la casa de los asesinos ¿Alguien me puede explicar por qué hace eso? Porque quiero irme de aquí Explicado No sé tío ¿Qué quieres para que te explique? Vamos allá Arriba Siempre me rompo las canillas ahí tío Me encanta cuando llega al borde Altair y hace un Como si se fuera a matar Veo que tu corazón es sincero en su deseo de redimirse Hago lo que puedo Y a veces lo haces bien Supongo que es tu trabajo lo que te trae a mí, ¿no? Sí Mi objetivo es Guillermo de Monferrat He hecho lo que me dijiste Reunir información Sé lo que debo hacer para llegar hasta él Habla y juzgaré Guillermo cuenta con numerosas huestes y aliados Pero también tiene enemigos Además él y el rey Ricardo se llevan mal Cierto, nunca han sido amigos Eso juega a mi favor La visita de Ricardo le ha alterado Cuando el rey se vaya, Guillermo volverá a su fortaleza a rumiar sus planes Estará distraído Entonces actuaré ¿Estás seguro de eso? Más que seguro Y si la situación cambia, me adaptaré Entonces tienes mi permiso Acaba con la vida de Monferrat para que esta ciudad sea libre Volveré cuando haya cumplido mi misión Avanzando la memoria a un bloque más reciente ¡Hala! Pues acabar con Guillermo de Monferrat Ataca a Guillermo después de su reunión con Ricardo Estará distraído y ausente ¡Quítense de en medio! ¡A la puta ciudadela! ¿Te importa? Si pillo un camino más recto y directo ¿Viste esa señora? Odio Acre porque tiene unas callejuelas, tío, súper asquerosas No es que tenga esquinas Es que tiene callejuelas que van serpenteando Y no van directo nunca a ningún sitio No tiene calles directas Y es un asco ¡Ricardo y sus hombres no podrán liberar! Tío, por arriba, porque es que... Si no... ¡Ai! ¡Ai! ¿Quién ha hecho eso? ¡Yo quiero saber! Tres mil vidas, Guillermo Se me dijo que los harían prisioneros Para poder canjearlos por nuestros hombres Los sarracenos no habrían respetado su parte del trato Sabéis que es verdad Os he hecho un favor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, claro! Un enorme favor, de hecho Ahora las convicciones de nuestro enemigo serán más firmes Y luchará con más de nuevo Conozco a nuestro enemigo Esto no infundirá valor, sino miedo en su corazón Decidme ¿Cómo es que conocéis tan bien sus intenciones? Vos, que abandonáis el campo de batalla para jugar a la política He actuado bien He hecho justicia Jurasteis hacer respetar la obra de Dios, Guillermo Pero eso no es lo que veo aquí No Veo a un hombre que la... Por cierto, la voz de Guillermo Me duelen vuestras palabras, mi señor Este doblador es el que le pone Creía que ya me habría ganado vuestra confianza Eh, voz a Antonio Banderas con 12 películas americanas ¿Qué más muestra de confianza queréis? ¿Acaso queréis la corona? Vos no lo entendéis Y nunca lo habéis hecho Aunque me encantaría perder el tiempo charlando con vos Tengo una guerra que ganar Proseguiremos en otra ocasión Pues no retengo más Majestad En nuestro nuevo mundo no habrá sitio para hombres como él Comunica que quiero hablar a las tropas Debemos cerciorarnos de que todos cumplen su parte Cualquier negligencia será castigada con severidad No estoy de humor para aguantar necedades hoy Sí, mi señor Los demás Seguidme Vale, va a hablar a las tropas No hay monjes cerca, supongo Pero sí que hay monjes aquí Puedo entrar Debería dejar de comportarse como un creyente No des un paso más Lo siento, amigo Yo pari que nos observa en este momento Asqueroso asesino, muere No puedes estar muy lejos ¡Nada! ¡No te vas a ser capaz! ¡Tengo! ¡No te pones en la teta! Tengo de hablar con el rey ¡Tengo! ¡Les flames de los perros se te muestran! ¡Nos acusados de no haber cumplido con nuestro deber! ¡Se niega a reconocer nuestra valiosa contribución! ¡Qué ignorancia! ¡Calma! ¡Calma! ¡Refrenad la lengua! ¡Mátate! ¡Mátate a la cascina! ¡Pero no falta razón! ¡Muy! ¡Cómo hace todo! ¡Hombre! ¡Fue caída en la chino! ¡Il n'a pas fuité la vida! ¡Alors, resté, os aguer! ¡Vuelve aquí! ¡Cerrán las puertas! ¡Si es que me han pillado! ¡Pues nada, para enfrentarme a 500.000 personas! ¡Voy a salir con vida, quieras tú o no quieras! ¡Lenna! ¡Pero tienes escapar! ¡Nunca lograrás escapar! ¡Más! ¡Me murió! ¡Queráis o no queráis! ¡Quién pefeo! ¡No! ¡No, que es que! ¡Voy a escapar hoy de aquí! ¡No, que es que! ¡Túpidos diatos! ¡Mátadle! Venga. Un asesino. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Guardias, sellan la fortaleza! ¡No dejéis que el asesino salga con vida! Quieto, hombre. Si ya apenas te queda gente, tío. Mira. No. No. ¿Que no? ¿Que no? Venga, a ti con elegancia. Adiós. Vuestros planes se acabaron. ¿Que sabes de mis planes? Sé que pensabais matar a Ricardo y reclamar a Acre para vuestro hijo, Conrado. ¿Para Conrado? Mi hijo es un asno, incapaz de dirigir a sus huestes. No digamos un reino. ¿Y Ricardo? Sí y no, es aún peor. Solo está cegado por su fe en lo insustancial. Acre no es para ninguno de ellos. ¿Y para quién? Acre pertenece a sus ciudadanos. ¿Cómo os atrevéis a hablar por ellos? Les robáis la comida. Les castigáis sin clemencia. Les obligáis a servir a vuestras órdenes. Lo he hecho pensando en prepararlos para el nuevo mundo. ¿Robar comida? No. La requiso para que cuando lleguen las vacas flacas pueda ser racionada. Observa. En mi distrito no hay crímenes, salvo por los que cometen los de tu calaña. En cuanto a los reclutas, no se les entrena para combatir, sino para que aprendan el valor del orden y la disciplina. Vamos, eso no puede ser malo. Por muy nobles que sean vuestras intenciones, esos actos son crueles y deben terminar. Ya veremos cuán dulces son los frutos de vuestros desvelos. Vosotros no liberáis las ciudades, más bien las condenáis. Al final, la culpa será sólo vuestra. Vosotros que habláis de buenas intenciones. Altair empieza a dudar cada vez más. Vale, según esto, las murallas son mi única escapatoria. No hay un enemigo para ser destruidos. Así que por aquí... ¡Deténete al asesino! ¡No! No. ¡Niqa! 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 ¡Hostia que me mato! Por un pelo Ahora si quiere salir corriendo para ir a la casa de asesinos ¡dejo ais sinأllate! ¡Viva la nieve! ¡Viva la nieve! ¡Hasta losờios, c viene! ¡Si os muero! ¡Te estás mi hermosa! ¡Un asesino, matable! ¡Bien, quédate en tu escondite, bastardo morre! ¡Unaisino, matable! ¡Unaisino, matable! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Increíble! Por Dios, dejadme en paz Vale, ya no lo veo a nadie Vale, llegué Perfecto ¿Hay noticias? Guillermo de Monferrat ha muerto Y con él su intento de traición Has hecho bien salvando Acre de sus garras ¿Pero por qué ahora? Cuando los cruzados necesitan más unidad ¿Por qué no esperó? ¿Esperar a qué? ¿A que Ricardo volviera y descubriera su plan? No, era el momento perfecto para actuar Qué extraño Creí que quería tomar Acre para Conrado Pero él me dijo que no era ese su plan No confíes en las palabras de una víbora Incluso en la muerte es venenosa Me gustaría hablar con Almuelín Sí, amigo mío Ve a Masyad Seguro que espera tus noticias Sí, y espero que me dé alguna explicación Avanzando la memoria a un bloque más reciente ¡Hala! Y ahora pues vamos a salir del Animus Lo más seguro Ahí está ¿Hemos acabado? Arriba Lo que usted diga Terminando la sesión Iré ahora mismo ¿Está seguro de eso? Sí No Todo está en Denver No veo cómo podría Claro Ya entiendo Está metido en un lío, señor Miles ¿Qué clase de lío? Vienen a por ti ¿Quién viene por mí? Asesinos Eh, yo no he tenido nada que ver Parece que han organizado una especie de rescate Eres más importante de lo que crees Dios, en este sitio las cosas son cada vez más absurdas Estaba predestinado ¿Qué quieres decir? Esa pelea que tu antepasado empezó en la tercera cruzada Nunca terminó Y ahora estás en poder de los Templarios ¿Vidic es un Templario? Era imposible que lo supieras Lo ocultan muy bien Pero respondiendo a tu pregunta Vidic trabaja para ellos, como todos Abstergo es una de sus compañías Creía que los Templarios eran tíos con yelmos Que se sentaban en mesas redondas Para planear la conquista del mundo Y beber cerveza No Aunque la parte de conquistar el mundo es cierta Mira, Desmone es muy complicado La mitad de lo que cuentan de los Templarios Procede de idiotas que creen en los ovnis La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios Templarios Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí Es que no existen los malos Todo es relativo La mejor forma de explicarlo es decir Que lo que quieren es bueno Pero la forma en que lo consiguen Es mala Realmente mala ¿Qué es lo que quieren hacer? Lucy No, sabes que no Las respuestas a tus preguntas están delante de ti Solo hay que saber dónde mirar Ah, vale No puede irse hasta que yo no entre en el cuarto Vale Otra vez el armario abierto Vale Ahora, como tengo la clave para salir del cuarto Una vez que Lucy se ha ido Puedo investigar a mis anchas Lo primero que voy a probar Va a ser el ordenador de Bidic Ya que le hemos robado el boli A ver si por algún casual Ahora podemos entrar Sí Maravilloso Vale, ha eliminado dos Vamos a ver los eliminados 3 de septiembre Vale, sí Vamos a ir por orden 3 de septiembre Administración Información confidencial Recordatorio general Está prohibido a todos los empleados De Abstergo e Industries Hablar sobre la política de la compañía Los procedimientos y los proyectos Con respecto a cualquier disputa legal Se recomienda a todos los empleados Que repasen la cláusula 2.15 De sus contratos de trabajo Ah, vale No, esto es Vale, sí Esto es lo mismo de antes Emisor desconocido 4 de septiembre Vale Vamos a ver Sus correos Sus correos Del 3 de septiembre Bien Déjelo en mi mesa Preocupense menos Por mis cosas Tal Warren Bidic Leila Siga con su trabajo Por favor Tenemos Vale Sí Esto lo hemos leído En el correo De Lucy Vale Y ahora Este Este recibido El 3 de septiembre El fin De la Servicio De noticias Abstergo El fin De la temporada De huracanes Aunque no exactamente Los patrones De comportamiento errático Del clima Han ido en aumento Hasta el punto De que el servicio Meteorológico global Ha abandonado El término Temporada de huracanes Si en el pasado Esta se limitaba A los meses De junio A noviembre En la actualidad La duración Frecuencia Fuerza Y aéreas Afectadas por los huracanes Han aumentado tanto Que prácticamente Todas las ciudades Costeras Viven bajo la amenaza Permanente De estas devastadoras Tormentas Se pospone El lanzamiento Del satélite I-Abstergo Ha retrasado Su lanzamiento Hasta el 21 de diciembre La compañía asegura Que su tecnología Permitirá transmisiones De datos más rápidas Y fiables Que las de generaciones Anteriores Sin retrasos Ni interferencias Vale Ahora Eliminados El 4 de septiembre A la 1 Emisor desconocido Lo sé Sé lo que hacéis Sé lo que hicisteis Le vi Tenía una esfera metálica Se abrió Y todos se volvieron locos Disparaban Apuñalaban Se hacían pedazos Unos a otros Sé que fuisteis vosotros Vi el logo Oí el nombre Voy a decírselo a alguien A quien quiera escucharme Os he descubierto Sabrán la verdad Y entonces lo pagaréis caro Cabrones Lo pagaréis Vale El 4 de septiembre Que ya lo Titulares La tensión aumenta En las perforaciones En la Antártida Estados Unidos Y la Unión Europea Se enfrentan a duras críticas Por su decisión De construir de forma conjunta Plataformas petrolíferas En el mar de Wedel Varios sindicatos internacionales Se oponen a los trabajos Señalando Que violan el sistema Del tratado atlántico La situación se ha complicado Aún más con la presencia De dos destructores navales Aunque al parecer No tienen relación Con la construcción Y archivo de Leila El 5 de septiembre Vamos a leer el de abajo Ver del todo Aquí Vale Vale Fecha 5 de septiembre A las 8.36 Alan De Alan Rikin Para Lucy Señor Rikin Espero que pueda ayudarme A entender Por qué 5 años Después de aquel suceso Nadie quiere darme Información sobre lo que Ocurrió a mi amiga Si le preocupa Que alguna información Delicada pueda ser divulgada Si la comparte conmigo No se preocupe Creo que mi historial Habla de por sí solo De mi discreción Gracias por su ayuda En este asunto Saludos Lucy Steelman Y Rikin Habrá contestado De Alan Rikin Para Lucy Estaré fuera de la oficina Desde el 1 de septiembre Regresaré el 4 de octubre Para cualquier asunto urgente Por favor Contacte con mi ayudante Audrey Jacobs En la extensión 1003 O 1003 Me dijiste que no sería un problema Pero sigue hurgando en la basura Ocupate de esto Warren Tú la apoyaste Eres responsable de ella Ojo Lucy sigue investigando Y claro No le hace gracia A Alan Rikin A ver en el ordenador de Lucy Tenemos algo nuevo Tenemos un enviado Para el señor Rikin Y ha recibido esto Si bueno No hay nada nuevo Solo ha enviado este Solo ha enviado este Vale Interesante Pues entonces No tengo más cojones Que irme Ya no hay nada más Que pueda investigar aquí Así que A dormir Le eché de menos esta mañana Entre Alanimus Joder Que ocurre No vas a decirme nada Directamente Entre Alanimus Vale Parece que no estamos de humor Pues nada Para adentro Cuando estés listo Selecciona la memoria Que quieres visitar Pues el bloque de memoria 5 Que tenemos Dos Asesinatos más Ya queda muy Lista de acción Para recoger información Sobre tu entorno Queda muy poco Para terminar el juego Queda muy poco Quedan estos dos asesinatos El siguiente Y el final El bloque de memoria Con El cachivache ese ¿Has descansado bien? ¿Estás listo para otra misión? Lo estoy Pero antes me gustaría Hacerte algunas preguntas Adelante Responderé lo mejor que pueda El rey mercader de Damasco Mató a los nobles de la ciudad En Jerusalén Mayadín Recurría el miedo Para subyugar al pueblo Sospecho que Guillermo Quería matar a Ricardo Y apoderarse de Acre Todos ellos Debían ayudar a sus superiores Pero decidieron traicionarlos Lo que no comprendo Es por qué La respuesta es obvia Los templarios desean el poder Cada uno de esos hombres Reclamaba su ciudad En nombre del temple Para que los templarios Pudiesen gobernar Tierra Santa Y otros lugares Pero su misión Está condenada al fracaso ¿Por qué? Sus planes dependen Del tesoro templario El fruto del Edén Pero lo tenemos nosotros Y sin él Nunca conseguirán El fruto del Edén ¿Qué es ese tesoro? Es la tentación Solo es un pedazo de plata Míralo bien ¿Qué se supone? ¿Qué debo ver? Este pedazo de plata Desterró a Dan y Eva Convirtió bastones en serpientes Separó las aguas del Mar Rojo Fue la causa de la guerra de Troya Sirvió a un humilde carpintero Para transformar el agua en vino Para tener tanto poder Parece un objeto normal ¿Cómo funciona? El hombre que lo tiene El hombre que lo tiene domina las mentes Y los corazones de todo el que lo mira O que lo prueba Como dicen ellos ¿Los hombres de Garnier? Un experimento con hierbas Para simular sus efectos Y prepararse para cuando lo tuvieran Talal les daba nombres Y Tamir los equipaba Se estaban preparando para algo ¿Para qué? La guerra Y los demás Quienes gobernaban las ciudades Pensaban hacer con sus habitantes Lo mismo que hacía Garnier Ciudadanos perfectos Soldados perfectos Un mundo perfecto Roberto de Sable No debe recuperar el tesoro Mientras él y sus hermanos Sigan vivos Lo intentarán Debemos acabar con ellos Justo lo que has estado haciendo Hay dos templarios más Que aún requieren tu atención Uno en Acre Se llama Sibran El otro en Damasco Llamado Jubair Ve a ver a los jefes locales Ellos te darán instrucciones A tus órdenes Hazlo rápido Nuestros éxitos Están poniendo nervioso A Roberto de Sable Sus seguidores Harán todo lo que puedan Por descubrirte Saben que les busca Un hombre con capucha blanca Así que te estarán esperando No me encontrarán Soy un aguja en un pájar Toma Esto es para ti Una nueva espada En agradecimiento Por lo que has hecho Vale pues dos más Acre y Damasco Es decir Primero vamos a ir a Damasco Y luego a Acre Jerusalén Se lo salta Estamos a un bloquecito Para tener 20 de vida Nueva habilidad conseguida Romper defensa Vale Ahora nos harán practicar El romper defensa Y vamos a hacerlo de siempre Irnos a Damasco Ah pues No me No No podemos No hay que No hay por qué practicar Vale Pues entonces ya está Pues entonces directamente Cogemos un caballo Nos vamos a Damasco Me voy al barrio Que falta Que es el Medio Porque empezamos en el pobre Luego fuimos al rico Y ahora vamos a ir al medio De Damasco Hago una atalaya Y En el siguiente capítulo Hacemos lo de siempre Que poquito falta ya Para acabar este Assassin's Creed Y tengo muchas ganas Eh No por nada No por acabarlo Porque me encanta Vale Assassin's Creed 1 Me encanta y Fue el primer juego que Vamos yo empecé con él La saga Y fui de aquellos Que empezó la saga Con este Muchos empezaron con el 2 Y tal Otros empezaron Directamente con Origins Se saltaron un montón de juegos Pero yo empecé con este En 2007 En Play 3 Y me encantó Y cuando había anunciado el 2 Pues dije Coño Vamos a Vamos a darle caña Y el 2 Pues obviamente Para muchos Para la gran mayoría El 90% Incluido yo Assassin's Creed 2 Es el mejor juego De toda la saga Y me da igual Que se hayan reinventado Con Origins Y tal Porque Como Assassin's Creed 2 No ha vuelto a haber Otro Assassin's Creed Los que portan vasijas Te dejarán Y tengo unas ganas De empezar el 2 En Play 4 Tengo unas ganas Horribles Vale Llegamos a Damasco Y Exacto Barrio Medio Vamos al Barrio Medio Vamos a ir al Barrio Medio Cogemos una Atalaya Y ya está Paso de Monjes Voy a entrar en la muralla De la ciudad por aquí Ahí Ahí Vale Vaya majadero ¿Qué está haciendo este loco? Vale Voy a irme Aquí Directamente Que es bastante rectito A ver Quien es Uy Vaya pop up Joder Nunca había visto Nadie Han reaparecido Solo eso Solo quiero una atalaya Y ya pues Empiezo a hacerlo de siempre Hacer todas las atalayas Y Rescatar a todos los ciudadanos Si Ricardo Toma jafa Ya no Perdón Estará huyendo de alguien Me pregunto Vale Pues ya que estamos aquí Mira Esta atalaya que la estoy viendo desde aquí ¿Qué está coño? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Mira ya ir de frente para otro Este va a dar problemas Vale Vamos arriba Yop Que silencio Es menos mal que tengo puesto el aire acondicionado Porque el móvil me dice Que hace como unos 33 grados fuera Bendito aire acondicionado Vale a ver ¿Cuántas atalayas hay en el barrio medio? 7 No hay muchas No hay muchas Es un barrio Sí Es un Barrio pequeño Además tenemos aquí un informante Hay un interrogatorio Ya tenemos 2 Y aquí tenemos Para rescatar un ciudadano 3 Sí De hecho Lo próximo que voy a hacer Va a ser esto En fin Vale pues Esto va a ser cortito Volveré pronto Pero de momento Nosotros lo dejamos Por hoy Aquí Así que chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no Y ya sabéis Si quieres apoyar esta serie Y quieres apoyar el canal Tan solo tienes que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed Hasta otra ¡Gracias a Calés!